Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales. Y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. Cuando los herales sueñan verónicas de Alelí. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia. Camborio de Duracrín. Moreno de Verde Luna. Voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias. Hijos de Benamegi. Lo que en otros no envidiaban. Ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto. Medallones de marfil. Y este cutis. Amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio! Digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen. Porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García! Llama a la Guardia Civil. Ya mi talle se ha quebrado. Como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo. Y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamegi. Voces de muerte cesaron. Cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir. Cerca del Guadalquivir.